las peculiaridades que tiene la enfermedad inflamatoria en su forma de presentación y las diferencias que tiene en el niño y en el adulto, que va a estar a cargo de la doctora Laura Delgado, luego de la incidencia de la enfermedad en el Uruguay a través de la presentación no sólo de un trabajo que se hizo y que fue publicado en la etapa latinoamericana, sino de algunos otros aspectos. Y finalmente, para terminar, hoy va a haber una conferencia de procedimientos de compras del Estado que no está dentro de la mesa, que quedó dentro de la mesa, pero que en realidad es una mini conferencia que va a estar a continuación de la mesa. Así que, le pedimos a la doctora Alicia Pérez Marellos. Las enfermedades intestinales, ustedes saben, son unas enfermedades muy heterogéneas que tienen un curso evolutivo incierto y muy difícil de predecir, que se pueden acompañar de manifestaciones fuera del aparato digestivo y este es el motivo de nuestra charla. Por eso es muy importante considerar la historia clínica del paciente, tanto actual como retrospectiva, porque pueden aparecer años antes del inicio de la enfermedad. Podemos considerar manifestaciones extraintestinales y complicaciones extraintestinales de la enfermedad inflamatoria. Dentro de las manifestaciones extraintestinales más frecuentes, vemos que afectan a las circulaciones, que pueden ser periféricas, de tipo 1 o tipo 2, después vamos a ver las características, y que pueden ser axiales. Que afectan la piel y las rucosas, dando el elitema nodoso, el peodema glenoso, la estomatitis astrosa, enfermedad suica y más rara. El tracto hepatobiliar, la colangitis esclerosante primaria, y a nivel de los ojos, epistuelitis y uveitis. Menos frecuentemente afectan otros órganos. El sistema vascular, el páncreas, dando pancreatitis crónica, el pulmón con alteraciones de la difusión, bronquiectasias, derrame pleural, alveolitis, estenosis, a nivel cardíaco, pericarditis, trastornos de la conducción y endocrinas, con anticuerpos a veces, antitiroclobulina, hipertiroidismo, y más raramente amiloidosis. Hay otras, más raras aún. Las complicaciones causadas por la enfermedad en sí misma, podemos distinguir entre estas enfermedades, y las dos causadas por la mala absorción, con deficiencia de micronutrientes. Ahí encontraremos osteoporosis, lintiasis renales, vesiculares, neuropatías y otras, vinculadas a los efectos secundarios de las drogas, del tratamiento de la enfermedad propiamente dicha. Las manifestaciones pueden presentarse, como veíamos hoy, antes, durante o después del inicio de la enfermedad. Afectan distintos órganos y pueden tener relación o no con la actividad de la misma. generalmente tienen un impacto significativo sobre la calidad de vida del paciente, y en algunos casos requieren tratamientos específicos. ¿Cómo aparecen entonces? El 25% aparecen antes del diagnóstico de la enfermedad inflamatoria, entre 5 meses y 2 años y medio, y el 75% aparecen entre los 7 a 15 años, según este estudio de Bambica publicado en el 2015. 13 años después del diagnóstico, alrededor del 50% de los pacientes al menos han sufrido una complicación, una manifestación extra intestinal. En relación con la actividad de la inflamatoria, vemos que la artropatía axial tiene un curso independiente generalmente, la artropatía periférica de tipo 1 va en curso paralelo, la tipo 2, que después vamos a ver cuáles son, va con un curso independiente general. A nivel de la piel, el eritema nodoso, puede tener o no un curso paralelo, el teoderma nodenoso generalmente puede tener un curso independiente, el síndrome de suica, suica, la lactosa, la episcleritis, va en curso paralelo generalmente, y la uveitis y la colegitis incontrolante primaria también en línea. Entre las relacionadas con la actividad de la enfermedad inflamatoria, tenía más común es la artritis periférica, oligoarticular, el eritema nodoso, el asuncio de las ciudades astosas y la episcleritis. Y con las no relacionadas con la actividad, con un menor vínculo, el teoderma gangrenoso, las artritis periféricas poliarticulares, la uveitis, espondriatromatías y la progitis esterosal primaria. En cuanto a la arqueología, así como la enfermedad misma, es desconocida y se supone que hay una susceptibilidad genética, factores inmunitarios, y se plantean dos hipótesis que no son excluyentes. Por un lado, el aumento de la permeabilidad intestinal con penetración de antígenos de origen, sobre todo bacterianos, que activarían la cascada inflamatoria. Y por otro lado, un desmorde de la respuesta inflamatoria intestinal. Quedaría el aumento de los mediadores interroquina 2, interroquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, y activación de los linfocitos T con formación de inmunocomplejos que darían reacciones cruzadas con antígenos articulares, cutáneos oculares y otros. Por lo tanto, la respuesta inflamatoria sería inapropiada, tanto en el intestino como en otros órganos. La prevalencia, según la serie, es entre 25 a 35% y hay formas subclínicas que son más frecuentes. Acá vemos esta gráfica que les muestran los distintos autores. Y factores de riesgo. ¿Hay factores de riesgo para tener una manifestación estetectual en las inflamatorias? Pues parece que sí, que el sexo femenino, que los pacientes córdico-dependientes y la localización colónica tendrían más tendencia a desarrollarlas en la enfermedad de Crohn, por ejemplo. Pacientes córdico-refractarios, el tabaco, los antecedentes, la penicillomía, la historia familiar y relación con las mutaciones del CAR-15. Acá vemos en esta gráfica el porcentaje más alto de los pacientes córdico-dependientes. También los factores marciales se han considerado que tendrían incidencia en la raza negra, tendrían más frecuente a la sacroideitis y la uveitis y los hispanos nativos de americanos del sur, el eritema nodoso. Las manifestaciones osteoarticulares dentro de las antropatías dijimos periféricas axiales tipo 1-2 y serían las tipo 1-2 periféricas entre el 5 y el 10% y las axiales la espondilitis entre el 2 y el 10% y las axiales entre el 15% y el 80%. La fisiopatología vinculadas al gen HLA-B27 y otros genes y los antígenos bacterianos como vemos hoy serían el gatillo, la respuesta inflamatoria, la prensila y otras bacterias tanto el aumento de la verneabilidad, la inmunidad innata es deficiente tanto en las espondilatopatías como en la enfermedad inflamatoria. Afectan las astropatías periféricas a un 5 a un 20% de los pacientes. En más típica en niños el paciente con afectación colónica extensa se asocia con frecuencia de irmanormoso y uveitis y probablemente se debe a una reacción antihigénica cruzada. Serología negativa pero hay un 10% que puede tener factor reumato de O positivo. Las astropatías de tipo 1 en un 4 a 17% que son mono o olivo articulares que afectan menos de 5 articulaciones grandes articulaciones generalmente asimétricas con un curso agudo autolimitado. Tienen gran relación con la actividad de la inflamatoria y no provocan daños permanentes ni impaligantes. Generalmente responden al tratamiento de base de la inflamatoria. Las tipo 2 entre un 2 a 5% poliarticular más de 5 articulaciones generalmente pequeñas simétricas con curso independiente persiste por meses o años y produce destrucción articular requieren tratamiento propio corticógeno metotrexate etc. Acá vemos una prevalencia en esta serie de colitis ulcerosa por un 35% para tipo 1 y enfermedad de Crohn en 29% y colitis ulcerosa 24% y la enfermedad de Crohn en 20% ¿Qué relación tiene la inflamación intestinal y las artropatías? Bueno, en este trabajo se estudiaron 217 pacientes con dispontiloartropatías a los cuales se les realizó biopsia liable en 147 de los casos representando el 68% se encontró que había inflamación 23% aguda y 43% crónica y en 8% de los pacientes en el seguimiento desarrollaron una inflamatoria 7 tuvieron colitis ulcerosa y un Crohn esto fue un estudio hecho por reumatólogos y los gastroenterólogos encontraron un porcentaje similar en la evolución de la enfermedad del Crohn en los casos que tenían lesiones crónicas 7 a 12% la espondilitis anquilosante dentro de las antropatías axiales son más frecuentes en el Crohn que en la colitis ulcerosa hay enfermedad intestinal en el 20% de las espondilitis anquilosantes a su vez aparece en un 2 a 6% de las colitis tienen curso intermediente habitualmente tienen tratamiento propio requiere tratamiento propio analgesia sucesanicina corticoides metotrexano menos efectivo que en las periféricas es eliflixima gracias no hay y la rigidez matinal es un síntoma principal están vinculadas a la HLA B27 que da positivo en el 95% de los casos la sacroileitis aparece entre 15 y 80% es mucho más frecuente dependiendo del método diagnóstico sobre todo con el que más acorda es la tomografía en la placa a veces se asocia a espondilitis suele ser leve con frecuencia subclínica y el tratamiento es sintomático o similar a la enfermedad la fisiopatología ¿qué punto de unión tienen las aprobarías y la enfermedad inflamatoria? tienen una fisiopatología similar como vimos tienen interacción de genes microbiota tienen cursos evolutivos similares formas crónicas activas con tendencia a la residiva tienen manifestaciones intradigetivas o intracticulares en los callones comunes a ambas pioderma tienen complicaciones evolutivas y hay importante la repercusión sobre la calidad de vida acá vemos unas imágenes de la curvatura normal de la columna y acá la pérdida de la curva de la de la de la de la de la de la esto es producido por el proceso inflamatorio que va formando las perteras y la producción que tenemos vamos a ver con la columna en caña de la acá en la otra imagen hay una representación simplemente del dolor como se manifiesta que es muy similar a la radiación como se ve ahí por parte de la zona lumbar es el radiamiento inferior acá vemos una radiología donde se ve la alteración perdón de la articulación sacriíaca y las imágenes topográficas donde se ve la pérdida de la articulación ahí casi soldado ya este es el esquema como veíamos hoy de la fusión de los perteras formando 20 espacios que da la imagen de caña de bambú otra fotografía con lo mismo y a nivel común cutáneo se presenta que pueden verse en la frecuencia de 5 a 50% general más frecuente asociación tiene con la enfermedad de cromo sobre todo en la afectación del trato y del trato principal o compromiso perianal en un rango de 20 a 50% tiene más prevalencia en niños que en adultos propias de la enfermedad inflamatoria y son vinculadas a déficits nutricionales o secundarias a la terapia de base pueden ser cambios en la cavidad bucal que podemos encontrar esto es importante porque puede ser un motivo de consulta para los gastroenterólogos para las lesiones en la boca los cambios pueden ser altamente específicos como la cailitis angular mayormente la enfermedad de Crohn que es poco frecuente pio tomatil vegetante colitis ulcerosa crónica sobre todo pero también en Crohn localización oral de la enfermedad de Crohn sobre todo en los jóvenes altamente sospechosos son los cambios en la cavidad bucal como úlceras empedradas edema absceso cambios de la lengua cambios en los labios cailitis edema enrojecimiento fisuras y úlceras acá vemos lesiones la cailitis tan aromatosa el edema del labio y la visura y acá en esta otra imagen se deja el edema y las formas las úlceras lineales en el pedrado y úlceras lineales y los cambios pueden verse cambios relacionados a la malabsorción como acido fólico quedaría glositis o cailitis es lo mismo que el hierro en zinc quedaría candidiasis y glositis vitamina A parches orales creatinización vitamina B tomatitis glositis y cailitis también y las de vitamina C por punto y la vitamina T sangrado como todos saben cambios vinculados a la medicación los adalino por ejemplo que pueden dar infecciones angiodema reacciones paradojales asateoptina sintoma de zika desonida de los zikis boca seca sectorizumab que nosotros no manejamos angiodema sintoma de zika y johnson colectiramina glucitis alteraciones del gusto cambios dentales sangrados de encía la ciclosporina gingivitis hiperplasia de encía inflexima infecciones angiodema reacciones paradojales mesalacina estomatitis boca seca alteraciones del gusto sulfasalacina angiodema estomatitis spina johnson infracurónico síndrome de zika las manifestaciones fococutarias más frecuentes son la estomatitis aptosa la bioestomatitis vegetante el eritema dorso y el pioderma adrenoso la estomatitis aptosa se presenta en un 10 a 15% hasta en un 30 en alguna serie sigue el curso de la enfermedad responde al tratamiento de base y generalmente tratamiento tópico la bioestomatitis vegetante se asocia en el 90% de los casos a colitis ulcerosa crónica se presenta como pústulas que se ulceran en la moscosa bucal y el tratamiento tópico acá se ven las aftas y acá la bioestomatitis vegetante este era un caso de un chico de 21 años que estuvo con el odontólogo durante un año hasta que después descubrieron que tenía una colitis ulcerosa el eritema noctoso se ve en 10 a 15% sobre todo en miembros inferiores en áreas pretibiales que son módulos inflamatorios con el filtrado visto el tratamiento realmente responde al tratamiento de base allí se ven las imágenes y la distribución en este trabajo que se estudiaron 46 pacientes se vio que es más frecuente en el sexo femenino acá vemos 83% de los casos se presentan en los GES pero al nivel de los son de la topografía que es a nivel de los miembros inferiores más frecuente aunque en menor proporción la frecuencia es mayor a nivel de los miembros inferiores el síndrome de Zuit que es raro es una dermatosis neutrofílica se asocia a otras enfermedades sistémicas es febril puede producir artritis síndromas oculares conjuntivitis y puede aparecer luego también del uso de ansiapropina cura dejando cicatrices el tratamiento es sofórtico y de estópicos sistémicos según el caso el primer malagrenoso se ve en 1 a 5% de jóvenes es típico de colitis sincerosa y su hallazgo indica descartarla el diagnóstico diferencial es difícil muchas veces puede aparecer en el estomal y generalmente es la cicatriz el tratamiento son los corticoides en primera línea la ciclosporina la ciclosporina la ciclosporina la ciclosporina en casos de tractarios el infliximab y el alvadilumab también son requeridos acá vemos imágenes el pio del malagrenoso que ustedes saben esa visión es pequeña que en pocos días progresan a ser distensa zona de fibrosis y difícil tratamiento la distribución según el sexo en este trabajo también entre 5 pacientes en este caso se vio que era más frecuente en las mujeres este femenino 60% y también la distribución que puede ser en todo el cuerpo en este caso pero predomina en los miembros inferiores el pio del malagrenoso en este estudio se hizo un estudio de autorizado doble ciego con el tratamiento con inflixima contra placebo se vio que 30 pacientes a una dosis de 5 miligramos kilo mejoraban en el 46% versus un 6% del grupo placebo los respondedores también se trataron abiertos y siendo el tratamiento también eficaz acumulan las manifestaciones oculares las más frecuentes la episcleritis y la uberitis que es una afectación perigna de ojos rojos y dolorosos sin pérdida de visión en 3 a 5% se ven afectados y el tratamiento generalmente responden al tratamiento de base como un corticoide estópico se ven la zona de enrojecimiento y la uberitis que es una enfermedad más grave es urgente el tratamiento en estos casos se presenta entre un 0,5 a un 2% con dolor ocular visión borrosa pérdida de visión puede dejar sinergia hacia la uberitis y seguida los tratamientos propios locales y corticoides sistémicos o inmunosupresores y también infleximas con buena respuesta las notificaciones de patobiliarias las vamos a mencionar brevemente la colagitis esclerosante primaria es la más típica entre un 3 a 5% de los pacientes y un 10% se ve en forma subclínica más en colitis ulcerosa que en Crohn en varones jóvenes y su cepilidad genética resultada colonocito piterioideal con aumento de la expresión HLA-DR las manifestaciones hay que descartarlas cuando aparece con estasis en un 50 si 5 a 70% tienen PAK positivo la frecuencia elevada de colangiocarcinoma y cáncer de colon complicaciones la septibilidad coleocolitiasis la supervivencia es entre 10 a 12 años y el tratamiento es o dilataciones y llegada de claro el trasplante los fenómenos trombobólicos como una tendencia trobofílica de la enfermedad por lo menos del factor del factor 5 factor 7 plaquetas y otros con computación del factor 5 del aire del 15% de los pacientes con enfermedad inflamatoria y trombosis los factores tienen factores favorecedores como el reposo prolongado en las vías centrales y aparece el número 6% de los pacientes afecta menos profundas en miembros inferiores y pelvis y la tercera causa de muerte aparentemente rara pero un 30% en las necropsias el grupo de alto ritmo requiere profilaxis acá vemos una relación entre las manifestaciones con la actividad y la respuesta al tratamiento ahí vemos el eritema nodoso y la actividad periférica tipo 1 que tiene gran relación con la actividad fuerte relación y buena respuesta al tratamiento de base en la zona amarilla el cronoderma de gremoso la actividad periférica 2 y meitis intermedia relación y regular respuesta la sacrileitis y la espondivitis junto a la ecología de ciclo tanto tiene pérdida vínculo y mala respuesta en la fase tratamiento de las antropatías de tipo 1 a tipo 2 sería primera línea corticoides de oral intraarticular subvasalacina inmunomoduladores inhibidores de la COX-2 y tratamiento del embuje en la tipo 1 de segunda línea ingéxima y adalimumab en las artropatías axiales aquí los espondivitis aquí los antes de sacrileitis en la primera línea tendrían una fisioterapia inhibidores de la COX-2 metotrexante sulfasalacina y segunda línea los biológicos en las manifestaciones muy simultáneas entre la primera línea de tratamiento serían los corticodiosorales la ciclosporina y los inmunosupresores y la segunda línea los biológicos el hemisferma nodoso generalmente responde en el embuje de la enfermedad la estomatitis astosa primera línea de tratamiento del embuje corticoidestópicos orales hidrocarina tópica segunda línea infríxima y síndrome de suite muy raro corticoidestópicos y osistémicos y segunda línea infríxima en las oculares la estifelitis primera línea de tratamiento de base con embuje corticoidestópicos segunda línea en la uveitis primera línea corticoidestópicos sistémicos ciclosporina y la segunda línea los biológicos también en la colangitis enclerostante primaria del ácido urso de santo psicólico que habría quedado a las dosis por lo que es controversial y la colangios dos cópita retroalga con dilataciones en las estenosis más importantes la segunda línea sería el trasplante y muchas gracias gracias estamos un poquito atrasados vamos a ver todas las presentaciones hice una pregunta consideración o baja para el final doctora le regaló entonces las diferencias en la pediatra las diferencias en el paciente adulto con respecto al paciente pediátrico y la pregunta que nos hacemos si es igual esta enfermedad en el niño que en el adulto yo primero que nada quiero destacar las cosas propias de la edad pediátrica para familiarizarlos y estar más o menos todos en la misma línea de pensamiento el 25% de los diagnósticos de enfermedad inflamatoria intestinal se realizan en la edad pediátrica en la franja etaria menor de 18 años la inflamación y la terapéutica en esta franja etaria impacta negativamente en el crecimiento y eso es una de las diferencias principales que tenemos con el paciente adulto que nosotros tenemos toda nuestra población son pacientes en crecimiento y eso lo tenemos que tener en cuenta al momento del diagnóstico y el tratamiento por lo tanto para nosotros lograr un crecimiento y un desarrollo adecuado es una de las primeras cosas a tener en cuenta son frecuentes los cambios durante la edad pediátrica dado que presentan clínicas que obligan a reclasificarla la extensión lesional es distinta y la respuesta al tratamiento también por ejemplo ya hace muchos años este trabajo ya tiene unos años pero es muy válido es uno de los primeros que mostraron cómo impacta la inflamación por sí misma en el crecimiento en el niño tanto por acción de hormonas y citoquinas que impiden la acción de la hormona del crecimiento como algunas cosas propiamente de la nutrición como es la no respuesta a las hormonas de los órganos blancos citoquinas que provocan anorexia mala absorción de nutrientes y disminución de la reserva energética vitaminas y macroelementos ahora sí vamos de lleno a pasar a las diferencias con el adulto yo me voy a referir específicamente a cuatro puntos la clínica la clasificación y los métodos diagnósticos la terapéutica y la evolución en cuanto a la clínica tenemos grandes diferencias con respecto a la localización y la forma de presentación en mi trabajo pasan los años se vuelven a publicar y siempre estamos más o menos dentro de la misma idea por ejemplo en la enfermedad de Crohn el diagnóstico lo más frecuente es que para pediatría sea iliocolónica con una participación del tracto gastrointestinal superior en el 50% de los pacientes cosa distinta en el adulto tenemos una participación de colon más tracto gastrointestinal superior 36,3 y el ilión con o sin afectación del tracto gastrointestinal superior solo en el 6% con respecto a la colitis ulcerosa nosotros siempre tenemos en más del 80% de los pacientes una pancolitis o una colitis extensa a diferencia del adulto el compromiso entonces gastrointestinal superior lo tenemos entre el 51 y el 73% y la forma de presentación en la edad pediátrica más frecuente es la inflamatoria un grupo de pacientes dentro mismo de la edad pediátrica son los menores de 8 años que siempre se están comparando con el niño mayor y el adulto y lo que sabemos bien con respecto a esta población menores de 8 años es que tienen un mayor compromiso colónico tanto para la colitis ulcerosa como para la enfermedad de Crohn en la colitis ulcerosa es más frecuente como dijimos la pancolitis es que en el adulto está reportado solo entre el 10 un 20% y en la enfermedad de Crohn es frecuente el compromiso colónico anilado no es raro que un niño por debajo de 8 años presente una enfermedad de Crohn solo colónica con un menor compromiso anilial y un mayor compromiso de la parte superior sobre todo oral y perineal pero en toda la edad pediátrica y esto es una cosa a destacar tenemos mayor compromiso del tracto gastrointestinal superior un capítulo también bastante importante para nosotros si bien cada vez nos vamos acercando más a un consenso en la definición de las colitis indeterminadas mientras que el adulto llega a un 10% en pediatría nosotros tenemos hasta un 30% de pacientes con colitis indeterminada fíjense en este trabajo del 2006 y vamos a hacer un poco de historia porque esto ha venido cambiando este trabajo de 250 pacientes donde tenían una colitis indeterminada de 74 en niños menores eran más frecuente extensa y severa hicieron un seguimiento con un rango de 7 meses a 5 años 25 reclasificaron antes de los 2 la mayoría luego de los 2 años en los cuales tuvieron 16 para enfermedad de Crohn y 9 para colitis subcelosa y un seguimiento a 10 años de este mismo grupo por encima de los 6 años de seguimiento casi no reclasificaron y los 0 negativos al inicio se mantenían como una colitis indeterminada esto sigue manteniéndose en el año 2013 donde hay un grupo canandiense que vuelve más o menos a presentar a largo plazo donde ellos tuvieron de 78 pacientes 60 o sea 77% fueron colitis indeterminadas con un seguimiento de 3 con 2 años y al seguimiento de 12 años le quedaron 20 y de esos 20 lo más interesante no es que solamente mantenían colitis indeterminada en un número de 6 sino que 11 ni siquiera fueron enfermedad inflamatoria intestinal ¿qué pasa con la clasificación y los métodos diagnósticos? desde el año 2005 los pediatras nos manejamos con los criterios de Porto donde una clara diferencia con el adulto era que para hacer diagnóstico nosotros necesitábamos una iliocoloroscopía y una endoscopía digestiva alta con múltiples biopsias de cada uno de los sectores para clasificar una u otra se hacen las dos en el mismo momento estos criterios se revelen en el 2011 en la clasificación de París donde también une la clasificación de Montral y ellos vuelven a recomendar que se mantengan los criterios de Porto y que la evaluación sea de todo extracto gastrointestinal en la edad pediátrica con una fibra alta una colonoscopía o ileoscopía y ya se empiezan a introducir en ese momento las imágenes del intestino de Prado esto es simplemente para decirles como antes la clasificación de Montral solo hablaba de menores de 16 años y ya París pone franja etaria y hay un capítulo muy importante que si empieza a tener en cuenta el estado nutricional de los pacientes pediátricos al momento del diagnóstico y para la colitis ulcerosa recomienda al usar el Pediatric Strong UCAI que es el índex que tenemos para ver la intensidad de la actividad de la colitis ulcerosa en la edad pediátrica pero bueno ahora nos vamos al año pasado donde la sociedad europea vuelve a realizar los criterios de Porto que tenemos desde el 2015 desde el 2005 perdón y entonces ahora sí se nos abre un abarico de posibilidades en cuanto al diagnóstico de los pacientes pediátricos ellos siguen manteniendo y siguen recomendando que nosotros estudiemos alto y bajo en todo el tracto gastrointestinal y ponen casi al mismo nivel sobre todo cuando hay manifestaciones interdigitivas o sospechas de enfermedad inflamatoria pero que no se puede hacer la endoscopia rápidamente usar los FKT sobre todo la calprotectina como un marcador muy sensible para decidir después cómo continuamos los estudios dos cosas a destacar para no aburrirlos con esto podemos nosotros tener colitis ulcerosa atípica pero entra todo el capítulo de lo que significa una colitis ulcerosa atípica tenemos Crohn que puede ser rápidamente diagnosticado pero fíjense que también tenemos todo un capítulo de pacientes que van a terminar no siendo una enfermedad inflamatoria intestinal y otra vez se introduce el término de la enfermedad inflamatoria no clasificada esterran el término de colitis indeterminada y ahora lo llamamos enfermedad inflamatoria no clasificada esto es simplemente para mostrarles cómo ellos dividen en cinco tipos la colitis ulcerosa atípica y dejan la colitis ulcerosa atípica como la conocemos siempre y esto para dar un poquito de debate ya que tengo la mayoría del público que está hoy acá adulto esto es una actitud obviamente totalmente para charlarlo ellos lo que aconsejan es que se hagan múltiples biopsias dos o más por sector aún en ausencia de lesiones macroscópicas documentar los hallazgos insisten con tener registro macroscópico de lo que se encuentra siempre en pacientes pediátricos hacerlo con anestesia general y que la endoscopía debe ser realizada por mastroenterólogos pediátricos con experiencia así como el personal que atiende a los niños que tiene que ser un personal especializado para atender pacientes pediátricos con respecto a otros métodos diagnósticos se aconseja solamente de todos los que están descritos la entero resonancia es sensible y específica para las alteraciones digestivas y extra digestivas no irradia es útil para evaluar la inflamación intestinal y el grado de daño el grosor de la pared es sensible pero no patognomónico de una enfermedad inflamatoria pero tenemos que saber todos que no hay un score validado para los pacientes pediátricos está indicada en la sospecha de enfermedad de Crohn en una enfermedad inflamatoria no clasificada y en una de las cualitis ulcerosas atípicas que ahora están con este concepto desde el año pasado ¿qué circunstancias especiales tenemos nosotros los pediatras? primero que tenemos un gran capítulo de que lesiones que son parecidas a la enfermedad inflamatoria intestinal son causas infecciosas estamos obligados a descartarlas siempre pero un enorme capítulo que viene creciendo cada vez más son los menores de dos años donde otras causas inflamatorias intestinales las que ahora llamamos Crohn-Light como las inmunodeficiencias a medida que avanza el conocimiento se van encontrando más patologías que simulan una enfermedad inflamatoria intestinal y no lo son tenemos cada vez más enfermedades alérgicas en el aparato digestivo y se ha empezado a describir que los niños trasplantados tienen enfermedad inflamatoria de nuevo con respecto a la terapéutica al igual que el adulto nosotros nuestro objetivo terapéutico es la máxima eficacia con un menor efecto secundario lograr adherencia al tratamiento calidad de vida prevenir complicaciones pero una vez más insistimos con eso mantener el crecimiento adecuado y el desarrollo en un paciente en crecimiento por lo tanto nosotros siempre hacemos el step up en las colitis ulcerosas primero para inducir la remisión y después con sulfasal acino corticoides esto desde ya les digo que nosotros no podemos mantenerlos en el tiempo con los efectos secundarios con fallas de crecimiento o sea que rápidamente podemos rescatar al paciente pero tenemos que buscar otro medicamento que mantenga el que logre la remisión a largo plazo porque los corticoides no los podemos usar por tiempo superlocados el mantenimiento lo podemos hacer con aminosaricilatos inmunosupresores o biológicos pero sabemos que en el 80% de los pacientes pediátricos responden a inmunosupresores con la enfermedad de Crohn la diferencia es que nosotros muchos centros hacen el rescate de los pacientes del episodio agudo con nutrición y no con corticoides exactamente lo mismo que estaban diciendo recién no afecta el crecimiento y después vamos manteniendo hacemos el mantenimiento con inmunosupresores o con biológicos las diferencias grandes con el adulto entonces son el uso de tratamiento corticoide limitado por los efectos secundarios el 80% requieren inmunomoduladores tanto para la remisión como para el mantenimiento y los mismos se mantienen por más de 5 años a 5 años el seguimiento del 40% la indicación de biológicos la tenemos como primera línea solamente en el cronfistulizante este es un trabajo muy interesante que salió publicado en el 2011 en la evolución adultos es la línea continua y la punteada es los pacientes pediátricos y como a medida que pasa el tiempo los pediátricos cada vez usan más inmunosupresores con respecto al paciente adulto muchas veces nos vemos obligados en la evolución empezamos con aminosalicilatos y nos vemos obligados a cambiar al inmunosupresor porque cada vez que queremos retirar los corticos es el paciente hace una empuja y por último la evolución el compromiso el comportamiento a los dos años de seguimiento de la enfermedad de Crohn en niños cambia en la extensión lesional es más extensa en el 39% naturalmente con compromiso ideal y otros cambios que vemos es que podemos empezar a tener afectación perineal y estenosis y a los 5 años el 40% de los pacientes está descrito de cronfistulizante y a los 20 años el 70% en la enfermedad de Crohn el comportamiento según la localización para ambos tanto adultos como padres de pediatría en este trabajo que ya tiene unos años pero que sigue estando muy vigente tenemos un compromiso ideal cuando hay compromiso ideal hay mayor asociación de estenosis o fístulas y cuando hay un compromiso colónico es mayormente inflamatorio esto nada es simplemente un trabajo beca un review que encontré donde claramente qué significa cada una de las etapas y con respecto al Crohn que el niño tiene compromiso del aparato digestivo superior el adulto no o muy escaso la historia natural es que nosotros tenemos una primera cirugía a más largo plazo que la del adulto en la colitis yucerosa el fenotipo es la pancolitis y que nosotros tenemos rápido la edad de la primera cirugía es más corta que en el paciente adulto o sea que en suma la enfermedad inflamatoria intestinal en el niño es más severa difiere en el adulto en cuanto a la localización y extensión es mayor compromiso del tracto gastrointestinal superior el idio se compromete tardíamente en la enfermedad del Crohn y la colitis ulcerosa tiene una pancolitis en general los menores de 8 años tienen características propias son extensas severas y de difícil manejo todo un capítulo cada vez más importante en los menores de 2 años que nos obligan a pensar en otras causas los métodos diagnósticos y el score para su clasificación son propios del niño y que el tratamiento nosotros usamos mucho más los inmunosupresores son más frecuentes que los corticoides que solamente los podemos usar por un periodo corto la evolución por lo tanto es dinámica con cambios que obligan a la reclasificación y al ajuste terapéutico y que el diagnóstico definitivo de la enfermedad inflamatoria intestinal en la edad pediátrica se hace en la evolución o sea que entonces esta pregunta que hicimos al inicio si la enfermedad intestinal en el niño es igual que en el adulto puede tener puntos de contacto pero en realidad la enfermedad inflamatoria intestinal en el niño no es igual que la enfermedad intestinal en el adulto muchas gracias bueno voy a hablar de la incidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal en Uruguay antes decir que en Uruguay existe un registro de enfermedades inflamatorias intestinales es una base de datos que están centralizadas que después queda en el año 2006 incluye pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal uruguayos que vivan o no en el país y extranjeros que estén viviendo en el Uruguay la incidencia prevalencia características clínicas la morra inmortalidad y el objetivo secundario es planificar estrategias sanitarias el registro en el 2007 fue aprobado por el comité de ética de facultad de medicina en el 2008 fue declarado de interés ministerial por el ministerio de salud pública hay tres trabajos realizados en el Uruguay la incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal el primero es incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal en cinco áreas geográficas del Uruguay 2007 y 2008 el segundo es incidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal en un centro médico privado del Uruguay que es en el Casmu 2007 y 2011 y el tercero que es similar al segundo es incidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal en un centro privado de Salto que es en el centro médico de Salto y en el mismo periodo 2007 2011 los objetivos de los trabajos son determinar la incidencia de la enfermedad inflamatoria en el Uruguay y poder comparar con otras regiones se sabe que la incidencia de la enfermedad inflamatoria es diferente según las zonas geográficas y según las características sociodemográficas de la población ha aumentado en los últimos años a nivel mundial con tendencia al aumento de la enfermedad de la enfermedad de Crohn especialmente en países desarrollados como criterios de inclusión para los tres trabajos en el primero se incluyeron pacientes mayores de 14 años y para el segundo y el tercero de todas las edades con diagnóstico de enfermedad inflamatoria diagnosticada siempre por un protocolo estándar de la ECO y siempre se confirmó al año del diagnóstico que sigue haciendo el mismo diagnóstico y se incluyeron residentes en las áreas seleccionadas que al menos un año previo al diagnóstico vivan ahí la adaptación de los casos siempre por la historia clínica del paciente con endoscopías y anatomías patológicas se buscó por palabras claves colitis todos los pacientes que en ese pedido retiraran recibieran por ejemplo mesalacina se fue también a confirmar a la historia que lo recibían por una enfermedad inflamatoria intestinal este es el primer trabajo de inciencia de enfermedad inflamatoria intestinal en cinco áreas del Uruguay en el 2007 2008 se hizo en Artigas La Valleja San José Salto y Montevideo en Salto se hizo únicamente en el centro privado no se pudo hacer en el hospital por problemas con las historias no se pudo tener todos los datos necesarios se hizo solo en el centro privado y en Montevideo se hizo en el centro público que es en el clínicas y uno privado que es el CAM los resultados de este estudio fue para un total de una población incluida promedio 645.695 habitantes según el censo 2004 que más o menos abarca un 20% de la población del Uruguay se encontraron 34 casos nuevos de enfermedad inflamatoria 29 colitis subcelosa y 5 enfermedades de trauma para una relación 5,8 la incidencia cruda fue de 2,63 por 100.000 habitantes y la justa de 4,01 por 100.000 habitantes este es el segundo trabajo que se hizo en el CAM 2007-2011 para un promedio de la población 220.687 socios se encontraron 55 casos nuevos de enfermedad inflamatoria intestinal 50 colitis subcelosa y 5 enfermedades de trauma y la incidencia cruda en este periodo fue de 4,89 por 100.000 socios por año una incidencia ajustada de 3,62 socios por año y este es el tercer trabajo que se hizo en salto para una población promedio de 51.365 socios se encontraron 12 casos nuevos de enfermedad inflamatoria 9 colitis ulcerosa y 3 enfermedades crud para una relación de 3 a 1 la incidencia acumulada en este trabajo fue de 4 más 67 casos cada 100.000 socios estos son los resultados de los 3 trabajos que se pueden suponer como similares y la conclusión final de cada trabajo y del trabajo de los de la conclusión final de los 3 en conjunto es que Uruguay se sitúa como en un país de baja incidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal donde la colitis ulcerosa es aún más frecuente que la enfermedad de Crohn y para también decir que estos son trabajos que sirven como precedentes para continuar estudiando la enfermedad inflamatoria en el mundo gracias que hicieron su presentación ya con su estudio profundo de las manifestaciones intestinales con mucha información con una previsión muy importante de la bibliografía la Laura igual que ha mostrado que la enfermedad no es igual al adulto que existe no hay dos especialidades que son bien si bien tenemos muchos puntos de contacto y nosotros en general los pediatras siempre trabajamos con porque aprenden mucho de los astrotólogos que tienen más experiencia más años más casística hay características que son especiales de él y lo tercero que quiero destacar son estos trabajos nacionales hechos en buena medida por ejemplo de joven que se han preocupado de mirar la incidencia en nuestro país siempre nos pasa que cuando hablamos de cualquier tema mostramos la incidencia y la prevalencia de las enfermedades en otros países y gracias a estos investigadores tenemos hoy números propios y podemos decir cuál es nuestra incidencia cuál es nuestra prevalencia así que me felicito que damos un paso entonces de salud a la conferencia vamos a dar paso a la primera vez que nos será dar las gracias por permitirme de participar y se hace muy difícil estar al final de charlas tan brillantes que dieron previamente entonces como dijeron no es una conferencia sino que simplemente es tratar de mostrarle al insumos médico cuando hablamos de comprar estado vamos a basar estrictamente en medicamentos en la oficina donde nosotros realizamos estas compras se llama de insumos médicos porque incluye además de medicamentos material médico cirúrgico reactivos de laboratorio dependiente y no dependiente de equipos también se compran alimentos todo para el estado para empezar a hablar del procedimiento de COPA tenemos como antecedentes el sistema integrado de salud que todos conocemos que se puso en marcha en Uruguay a partir de diciembre del año 2007 y en el capítulo 1 ya que vamos a hablar estrictamente de medicamentos se establece la política de medicamentos que tienen como objetivo asegurar la accesibilidad la calidad y el uso racional de este recurso terapérico las disposiciones generales a través del artículo 7 definen la política nacional del medicamento que tiene como objetivo promover y esto es muy importante su uso racional y sustentable sustentable está en que se pueda cubrir a través de los fondos del estado en agosto 2006 como todos los médicos saben se aprueba el formulario terapérico de medicamentos que se llama FTM que fue precedido si todos recuerdan por el BADEMEQ que existía un BADEMEQ a nivel público un BADEMEQ a nivel privado se fusiona y se forma lo que se llama el FTM donde en ese documento están los niveles de atención médica que establecen la obligatoriedad de su prescripción por la denominación común internacional que algunos lo conocen como genérica y la racionalización y optimización de los procesos de registro de medicamentos se fortalece y se crea las actividades de inspección y la unidad de fiscalización se empiezan a fiscalizar las empresas farmacéuticas que comúnmente se hacían muy esporádicamente y se crea la unidad de fármaco vigilancia que está a cargo del departamento de medicamentos el formulario terapéutico contaba con cuatro anexos el anexo 1 está toda la medicación que ustedes pueden prescribir si hay buena clase de restricción en el anexo 2 los medicamentos de prescripción bajo protocolo nacional pero lo financiaba el FMI en el anexo 3 los medicamentos estaban protocolizados por el FMI que el mismo lo financia y el último el anexo 4 con el listado de fórmulas nutricionales a medida que pasó el tiempo eso quedó solamente restringido a tres anexos el anexo 1 toda la medicación sin restricción con 23 capítulos y a ustedes los involucra el capítulo número 15 donde se describen todos los fármacos del aparato digestivo y si ustedes observan ese capítulo que no lo voy a abrir por un tema de tiempos además de tener la droga tiene el nivel de atención que tiene para qué la pueden prescribir en el anexo 3 quedaron los medicamentos protocolizados por el fondo y en el 4 el listado de fórmulas nutricionales o sea se anula el anexo 2 luego como les decía en el formulario terapéutico aparecen los niveles de prescripción generalmente el capítulo que los involucra a ustedes son A1 medicina general y B que es indicación por especialista en asistencia ambulantón luego tenemos que todos deben de conocer que la integración de la comisión del FTE tiene 5 miembros 3 son del Ministerio de Salud Pública que es quien debe presidir esa comisión 2 son nombrados las instituciones médicas colectivas 1 perteneciente de Montevideo y otros pertenecientes al interior del país luego los médicos deben conocer conjuntamente con los químicos farmacéuticos para apoyarlos cómo se debe ingresar y egresar un medicamento al FTE ahora actualmente hubo cambios y el Ministerio de Salud Pública crea un formulario de solicitud de evaluación de incorporación modificación o baja el formulario terapéutico de medicamentos que lo formuló el Ministerio de Salud Pública qué criterio se tiene para ese ingreso eso va a depender del tipo de medicamentos y del costo porque recuerden que tiene que ser sustentable luego el formulario de terapéutico actualmente cómo accedimos a un medicamento que no está en el FTM porque eso nos ocurre diría que frecuentemente en patologías especiales primero la compra puede ser autorizada directamente por la dirección técnica de la institución y está amparado en el artículo 11 del decreto del 2006 que fue con la creación del FTM después podría no comprarlo porque no sería obligatorio y tercero se lo compra el paciente y esto estamos en este momento en nuestro país se nos acerca la aprobación del presupuesto y se está tratando hoy el artículo 425 del presupuesto 2015-2020 donde hay cambios en el recurso de amparo en las diferentes instituciones de salud para acceder o no a los medicamentos que están fuera del FTM se utilizan diferentes criterios de evaluación a pesar de que estamos en un sistema integrado de salud los cupos para medicamentos van a estar determinados por las necesidades anuales que las PIMA solicitan en las licitaciones que se utilizan en la UCAMF UCA significa Unidad Centralizada de Adquisición del Ministerio de Economía y Finanzas el Fondo Nacional de Recursos está especialmente dirigido a medicamentos de alto costo y algunas técnicas y los fondos como todos sabemos son bipartitos públicos y privados el proceso de compra del Estado se centraliza de esta forma se realiza mediante la intervención de dos agencias la ACCE que depende de Presidencia de la República la AGCIC que depende de Presidencia de la República y la UCA que es la Unidad Centralizada de Adquisiciones que depende del Ministerio de Economía y Finanzas la ACCE que es la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado y ahí simplemente dice la fecha se incursa y creada que tiene autonomía técnica y que además tiene como gran finalidad promover y preparar las acciones pendientes a la mejora de la gestión y como todos saben la búsqueda constante de la transparencia en las compras la AGCIC es la agencia para la gestión electrónica y la sociedad de la información y el conocimiento o sea la ACCE pone las reglas la AGCIC hace la parte informática y aparece la UCA como herramienta que lo que hace es comprar o implementa los sistemas de compras como dijimos medicamentos insumos médicos y afiles alimentos y servicios contemplando el poder negociador del Estado la defensa de la competencia y el libre acceso al mercado la UCA como todas las empresas define una misión y una visión y la misión como dijimos recién es lograr comprar de acuerdo a la cantidad a la calidad requerida por todos los organismos en condiciones de transparencia y accesibilidad para los oferentes en forma oportuna a precio ajustado y contemplando los valores del mercado la UCA que es la unidad de compra en este momento se encuentra actualmente adjudicando al suministro de medicamentos lo que se llama el grupo 1 se encuentra el proceso de adjudicación grupo 2 y 3 correspondiente al periodo 2015 2017 que quiere decir que en este momento se está definiendo en el país toda la compra de medicamentos para el periodo 2015 2017 se hace primero un procedimiento de adjudicación y luego un procedimiento de compras es importante que conozcan que el procedimiento de adjudicación está conformado por una CATE que significa Comisión Asesora Técnica está integrada por químicos farmacéuticos representantes de las instituciones públicas pero es muy importante tener en cuenta que asisten médicos especialistas por ejemplo en el área de oftalmología los anestesistas etcétera los organismos participantes es el BPS el hospital de clínica salida policial las fuerzas armadas las 90 unidades de ACE que llevan varios representantes ANCAP Banco de Seguro y NAU ya tenemos la Agencia Nacional de Vivienda Banco Hipotecario ya tenemos incorporada la Intendencia de Maldonado y hay intenciones de entrar otras Intendencias en el proceso de compra rápidamente les cuento lo que se hace en esa Comisión Asesora Técnica se controlan los registros y habilitaciones emitidos por salud pública se analizan los medicamentos capítulo por capítulo se analiza detalladamente las notas presentadas por médicos químicos farmacéuticos y los informes de fármaco vigilancia luego todo eso pasa al Departamento Económico de UCA donde analiza las ofertas exclusivamente por precio teniendo en cuenta las recomendaciones del ARCAT y luego forma un ranking de proveedores la UCA luego que hace analiza pasa una preadjudicación espera los descargos hechos por los laboratorios o sea por nuestros proveedores se vuelve a analizar se contestan todos los reclamos hasta el momento final que es la adjudicación realizada por la dirección ejecutiva de UCA las adjudicaciones para un cierto ítem pueden ser totales o parciales basadas en recomendaciones técnicas otras consideraciones pueden ser por capacidad de las presentaciones por formas farmacéuticas y un ejemplo que puede ser para el especial de ustedes por ejemplo al OmepraSol a veces hacemos diferenciación al momento de la adjudicación para pacientes ambulatorios y para pacientes internados luego los procedimientos de compra los medicamentos adjudicados todas las unidades que nombramos lo compran a través de los diferentes llamados de UCA y los no adjudicados desiertos y fuera del FTM se procede mediante el mecanismo de compra directa de cada organismo las novedades para el futuro para implementar que tiene el Estado que van a influir y van a cambiar el proceso de compra son la receta electrónica historia clínica que como muchos de los médicos presentes saben ya está en marcha en varias instituciones del país y por último la novedad del diccionario nacional de medicamentos que cuenta con diferencias con respecto a lo que es el FTM y el BADM de cada institución bueno con esto finalizamos y como conclusión diría que los medicamentos adquiridos a través de procedimientos de compras estatales no solo se rige meramente por una compra basada en el precio sino que juega un rol muy importante la preferencia médica debidamente documentada y avalada y en base a todos los puestos en estos conceptos debemos lograr la mejor oferta en precio y calidad demostrada para nuestros pacientes y asumir plenamente la gran responsabilidad de nuestra función muchas gracias mi pregunta era desde el punto de vista de la compra no de medicamentos de la compra de servicios o sea las famosas licitaciones que la UCA la licitación 25 la de estudio y procedimientos médicos en ese caso por ejemplo un organismo dependiente del Estado puede comprar en otro lugar que la UCA no le haya adjudicado para eso tiene que pedir la autorización ¿pueden comprar la licita de la país? ¿Fuera ahí? no, no pueden comprar la licita de la país gracias esa es la razón no, porque como uno asiste a eso diariamente acá en el norte da una pregunta pero si se puede no, no se está en esa reclorea más se da lo único que te va a quedar chiquitita es que esa licitación se está nuevamente estudiando y ahora va a quedar exclusivamente o sea que se ha estudiado lo que ha sucedido justamente fuera de lo que se llama el área metropolitana como realmente ha dicho ciertos inconvenientes fuera del área metropolitana se ha tomado como decisión licitar al área metropolitana y dejar al interior que trabaje con los lugares que ella conoce no sé si me explico muchas gracias no sé si me explico no sé si me explico es importante participar para no ser como usar la verdad porque hoy en día nosotros ya no somos más solo que estamos completamente integrados por las situaciones pero ya lo ven en la prensa ya hablamos de la casa de cobro lo que pasa con la gestión de alto costo cada vez tenemos que interactuar más con las diferentes instituciones y servicios a nivel fundamental y no fundamental y bueno ya no ser solo clínicos sino conocer todo esto que gira de nuestro lado de hoy que es fundamental para poder otorgar una adecuada asistencia así que bueno por acá vamos terminando con los par de hoy